Cita sustentable. Convivir con el medio ambiente. El que habitamos sin perjudicarlo, para no perjudicarnos. Cuidándolo con prácticas responsables, para el bienestar de todos. A través de innovación, pensando en el planeta. Protegiendo la ecología. Resiglar. Sustentabilidad. Este es nuestro planeta. Y tenemos la obligación de cuidarlo. Enterate cómo podés aportar. Ahora en... Cita sustentable. Bueno, es un honor para mí presentar en la cita sustentable a Mariana Galufa. Ella es médica veterinaria holística. Y se puede decir que es una amiga de la casa. Porque ya hemos hablado con ella en varias oportunidades. Y hoy nos trae un nuevo emprendimiento. Un nuevo producto sustentable y de economía circular. Que produce justamente la Fundación La Paloma en Tandil. Donde ella colabora muchísimo. Y ha sido uno de los pilares de esta fundación. Bienvenida a Mariana Citas de Radio. Soy Elisa Peitano. ¿Cómo estás? Hola Eli. ¿Cómo estás? Un placer para mí estar siendo entrevistada por vos. Y por las chicas. Y bueno, en nombre de Laura Malevil. Que es la directora de la Fundación La Paloma. Y Julieta Malevil, que es bióloga. Y está en la parte de investigación. Y bueno, en nombre mío. Soy parte del equipo. Y Manuela, también Malevil. Son todas familias. Que estamos, digamos, en un camino evolutivo. Y trabajando varios aspectos. Y bueno, la verdad que sí. Ahí nombraste que te escuché decirlo de economía circular. Bueno, hoy la Fundación tiene como una visión o cosmovisión desde el lado de la salud. Y esto de ser seres un poco más conscientes, ¿no? Y nos fuimos formando a través de Santoshi, de Escuela Cuerpo Libre. Que nos abrió una visión, diría que para nosotros es única. En esto de trabajar desde la medicina natural de la vida. De hecho, ese sistema se llama Menavi. Y nos hemos formado desde ahí. Yo escuchaba una de las entrevistas que tuvieron ustedes. Con respecto a los ecosistemas y la biodiversidad y demás. Y es tan importante que los seres humanos o la humanidad empiece a conectarse con la naturaleza. Y hay una sinergia importantísima. Y esto debe ver todo desde la salud. Que la naturaleza y el humano se pueden combinar. Y que la naturaleza te da todas las herramientas o todo lo que necesitamos para poder estar sanos. O ser sanos que ya vivimos sanos, digamos, ¿no? Y bueno, esto lo aplicamos tanto, o sea, en todo el sistema en el que trabajamos. A los caballos, a las personas. Todo el sistema en el que estamos es así. Y por lo tanto, todo lo que se produce, las actividades, las formaciones. Y los productos que generamos. Que la verdad que, en el caso nuestro y creo que de muchas personas que pudimos dar la oportunidad post pandemia. De cosas que teníamos en la idea y la cabeza, pasarlas a la práctica. Porque todos queremos mejorar el medio ambiente, la naturaleza, que es donde nosotros vivimos. En realidad estamos cuidando nuestra casa porque la naturaleza evoluciona. Y siempre creo que nos quedamos, la mayoría, incluyo, en la idea. Y nunca pasamos a la práctica. Por eso nosotros, claro, somos como medio promover esto de que pase por la práctica y te pase por el cuerpo. Ser un poco el que hace. Porque si no nos quedamos en el que lo estamos haciendo o que nos gustaría. Y bueno, la pandemia nos puso a prueba. Porque si uno vivía en automático. Nos puso a prueba. O sea, no sé si es bueno decirlo o no. Pero yo tengo que hablar desde lo que a mí me tocó. O que nos tocó como organización. Que nos dio un montón de oportunidades. Está buenísimo que lo digas, Mariana. Porque esto que, tal cual, que la pandemia nos puso a prueba a todos. Como sociedad, como humanidad. Y creo que contar ejemplos de, digamos, de cambios, de cosas que han sucedido para bien. Es nuestro también, nuestro propósito en la radio. Entonces, quiero que nos cuentes cómo llegaron. O sea, cómo fue el proceso para llegar a producir hoy estas biobriquetas naturales. Lo dije bien, sí. Biobriquetas naturales. Biomacetas. Biomacetas. Es un camino de ida. Porque todo estaba en la mente, ¿no? Porque es así, como dije en el principio. Porque quién no quiere cuidar el planeta y hacer todo sustentable y demás. Pero bueno, gracias a nuestra maestra Santoshi. Que empieza a formarnos a nosotros en el sistema MENAVI. Que son dos años. Intensos. Y bueno, es un camino de ida. Te digo que no se corta. Porque empezás a trabajar desde otro lugar. Bueno, nos encontramos con toda esta cuestión. De que no podíamos dar clases en la cantidad de alumnos que teníamos. Y de repente, por suerte, en el municipio acá en Tandín nos habilitan a tener dos alumnos por hora. Con lo cual, a lo que nosotros veníamos trabajando, teníamos un montón de tiempo. Y bueno, teníamos un gasto enorme. Bueno, somos fundación, somos ONG. En todo lo que es container para desechar, digamos, lo que es la bosta de los caballos. Vos lo sabés. Vos sos una mujer a caballo. Con caballos. Así que eso, siete hectáreas. Bueno, que tiene mucho campo. Lo que fuera, bueno, no hay problema. Pero eso, nosotros teníamos un gasto muy importante en containers para desechar eso. Y siempre teníamos la idea en la cabeza de hacer algo, pero nunca teníamos el tiempo. Como muchas personas, ¿no? Esto nos volvió un poco al origen, la pandemia. A volver un poquito para atrás. Yo digo, como ese ejemplo del arco y la flecha, que vas para atrás como para ir cuando soltás la flecha a ir al foco. Bueno, yo creo que se dio cuenta que puede volver al origen y es importante. Bueno, ahí nos quedó la idea, llevarlo a la acción. Laura Malevil se puso que investigar. Nos contactamos con la Facultad Veterinaria, con quien tenemos articulación permanente. Y con la Facultad Económica, que ellos son promotores de todo lo que es cuidado del medioambiente. De hecho, participamos en la semana, o sea, de los días del medioambiente con todo lo que hacemos desde hace varios años. Y, bueno, se puso en acción. Yo estaba en Pebajo en ese momento cuando arrancó Lau a construir y a diseñar, digamos, todo lo que es el proceso de compostaje del estiércol de caballo para que se convierta en lo que es, que para mí el producto, digamos, estrella hoy es nuestro biofertilizante. O sea, seis meses tardó en sacarlo, en hoy tenerlo, digamos, en su packaging. Y empezamos desde hace mucho tiempo a trabajar el concepto de economía circular. Y yo creo que es algo que en otros países muy avanzados ya lo están trabajando en todos los aspectos, ¿no? Lo que es moda, lo que es alimentos, en todo. Vamos a repasar brevemente, Mariana, el concepto de economía circular, que justamente le hemos hablado en un programa acá de que lo que para una industria es un desecho, para otra es un insumo de producción. Entonces, de esa manera, digamos, se retroalimenta un ciclo económico virtuoso, ¿no? Un sistema. Claro, exactamente, bien virtuoso. De hecho, nuestro salto, digamos, cuántico también es poder producir la alfalfa, pero por cuestión de espacio quizás lo hagamos por hidroponía, lo estamos evaluando, y ahí el círculo cierra perfecto. También lo que quiero destacar un poco es que para nosotros es importante, o sea, nuestros caballos solo comen fardos de alfalfa de buena calidad sin cínico. Y yo como veterinaria no trato a los caballos como se trata de forma, digamos, habitual, porque nos lo permite nuestro sistema. No están en boxes, están en corrales, ya habíamos hablado la otra vez, que nuestros caballos no tienen herraduras, no utilizamos convocaduras. Entonces, a ver cómo decirlo que no suene mal, pero ese círculo es un círculo muy sano, y el círculo diferente, y diferente a otras especies, porque el caballo tiene toda la parte de digestión en el tracto posterior del intestino. Entonces, todo lo que el caballo elimina en su bosta tiene una composición química diferente a la de otras bostas o círculos. Esto, o sea, todos los seres vivos absorben en el intestino delgado, y los caballos, digamos, de todo lo que comen, transforman, utilizan toda la parte energética, absorben los nutrientes, y el 97% se devuelve, digamos, a través del estiércol. Entonces, tenemos una materia prima, que luego de trabajarla durante seis meses por medios naturales, nosotros hacemos la pasteurización, la cocción, el secado, todo por un método que atraviesa nuestro sistema MENAVI. No utilizamos químicos, sino utilizamos agregados. Yo también es como que quiero a veces que se pueda entender esto, ¿no? Porque a veces vienen con propuestas, ¿no? ¿Por qué no lo convertís en humus? ¿Por qué no le agregan tal cosa? Estaríamos no siendo coherentes con lo que nosotros practicamos, nuestro sistema bioeducativo, y con lo que hacemos. Y quizás, por ahí, no sé si se alcanzará a entender, cuando uno empieza a trabajar de esta manera, se genera un campo energético, que eso luego se proyecta, cuando vas a utilizar el biofertilizante, a la planta. O sea, no es solo lo que vos ves tangible y lo tocas, sino que hay un campo energético que eso se proyecta. O sea, Sofía de Arce, que es un referente en jardinería en Argentina, y todas las personas que conocemos, que son paisajistas y en Buenos Aires, y gente como este chico de Micheli, que es el de Viva la Tierra y demás, se han formado con Sofía. Ella hace todo lo que es jardines biodinámicos. Bueno, ya tuvimos una charla súper interesante. Está bueno tenerla en cuenta, Sofía, para hacerle una entrevista, porque es maravilloso lo que hace. Estábamos hablando de esto, y bueno, eso es tanto esto de biodinámico, y lo entiende, y lo ejecuta, y lo hace. Y eso, bueno, después se refleja en lo que vos estás haciendo. Bueno, el biofertilizante, bueno, no te voy a hablar del producto, te lo voy a llevar para que lo utilicen. Si hay gente de Santo Bojo que nos conoce, bueno, está ubicado en Mendoza, en Maya Blanca, en Mar del Plata. ¡Qué bárbaro! Es de a poco, porque el público, o sea, vos lo podés vender, lo podés comprar cualquiera, pero estamos acostumbrados, hay que ser como realistas, a esto de que estamos acostumbrados a que todo sea ya, en automático, y ir un poco de esa manera. Y esto tiene los tiempos de naturaleza, y es buenísimo, realmente es muy, muy bueno. Ahí conté una amiga de ustedes, también, de Pehuajó, estamos haciendo unas pruebas, y bueno, la verdad que, bueno, ya las hice, bueno, funciona perfecto, la verdad que anda súper bien. Así que, bueno, contentas, hay en el Club de la Lavanda, también Jimena Bengolea, que la conocí por voz, la está utilizando, sí, gracias, Citas de radio, citas de radio, como generadora de redes. Mariana, y contanos, contanos un poquito del producto, de la Vía Briqueta, de la Vía Briqueta, que nos interesa, cómo es el proceso de elaborado. Ustedes tienen, contabas que la bosta, era para ustedes costoso, digamos, juntarla en containers, era como una materia prima, que no sabían bien qué hacer con eso. Exacto, teníamos un costo, pero enorme, para lo que es una fundación, o sea, un caballo, te gustó 8 kilos por día, más o menos, imagínate que teníamos 8 o 9 caballos, la cantidad de bosta que teníamos. Y el hecho de que solo coman alfalfa, nos da una materia prima, digamos, de estiércol diferente, fantástica. Entonces, durante el proceso, hasta que ya salió fertilizante, hay otros procesos anteriores. Entonces, cuando se hace, todo lo que es la Vía Briqueta, digamos, tiene una parte que es de cocción, y lo que sería el estiércol, se queda gris, se cocina, y se genera adentro espacios de oxígeno. Entonces, bueno, eso se junta manualmente, y se pone en unas bolsas de cartón, y directamente vos pones la bolsa de cartón, con la Vía Briqueta, en una estufa bar, en una estufa leña, o para prenderle fuego una parrilla, y solo necesitas un fósforo, no necesitas, este, ni ponerle, ni alcohol, ni aceite, ni ramas, ni ramitas, ni hojas, ni papel, porque lo que sucede, claro, vos lo prendes, se quema el cartón, y te desilusionas un poco, porque decís, ay, se apagó, se fue el fuego, no, bueno, hay que darle tiempo de 15 minutos, hasta que esos espacios de oxígeno se generen, y se genere la combustión, así que en menos de 15 minutos, o 15 minutos, pelézco una lava roja, que dura más o menos, dos horas y pico, y le podés tirar un pebracho, hasta un mucherío, o cualquier tipo de leño, o lo que sea, y no es un arrancador, no es para cocinar, pero sí sirve como, bueno, yo como mujer y demás, la verdad que a veces llego a casa cansada, me encanta tener el hogar prendido, claro, claro, lo que es el producto, claro, pero aparte no solo el producto, es esto de que estás, siendo más consciente, de lo que estás comprando, y que la verdad, que esos 15 minutos, me hacía cocinar, no sé qué hice, bueno, el otro día, no sé, el marido de una amiga también, estaba cansado, se goce, lo puso, se hizo otras cosas, y se lo tenía a la lava, apoyó el quebracho y arrancó, y lo interesante es todo lo que podemos generar, a través de eso, ahora estamos, por ejemplo, esto sí que todavía nos salió, digamos, este producto, que es para hacer autocultivo de hongos, el sustrato, que está Julieta, bueno, estamos en plena investigación, y el tema de la biomaceta, es para reemplazar, al plástico de la maceta, cuando vos vas a comprar el plantín, este, que se genera a través de uno de los procesos, que tiene el espiércol, este que tiene solo alfalfa, el nuestro, digamos, el caballo se alimenta alfalfa, que se mezcla con cola, pero no con la vinilita, la que se hace, dice, en los cumpleaños del Hotel Mallé, harina y agua, bueno, todo el proceso que nosotros le hacemos, hacemos un proceso, donde luego quedan las macetitas, que vos no tenés que sacar, o sea, las plantás directamente, y ya, esa maceta tiene, actúa como fertilizante, o sea, no tenés que utilizar el plástico, y bueno, sí, así como un montón de cosas, o sea, lo que pasa es que siempre necesitas recurso humano, y nosotros hacemos todo manual, o sea, ni siquiera tenemos máquinas que disminucen o peleten, porque si no nos vamos de lo que nosotros, tenemos como concepto de nadie, ¿no?, y trabajamos bajo ese sistema, así que, nada, y por ejemplo, si alguien está escuchando algo de esta nota, Mariana, y quisiera comprarles, ¿qué hacen? ¿Se meten en Instagram, y les compran por ahí, o cómo hacemos? Mira, allá en Tahuajó, están en la de Leslie Green, familia Green, y en la veterinaria, no sé si se puede pasar, archivo, ¿no?, Sí, perfecto, bueno, listo, economía circular, porque, no, pues son personas que, bueno, están allegadas a una, y bueno, y después, a través de las redes, a través de la fundación, y bueno, ahora, estamos con una distribuidora grande, que se dedica a distribuir todo este tipo de productos, por ejemplo, en Tandir, es muy loco, pero está en casas de decoración, un balcón boutique, en un montón de casas, en tiendas, o sea, en todos los que son bioalmacenes, que acá hay como, no sé, 50 bioalmacenes, o sea, Tandir es grande, y hay una conciencia, bastante importante, bueno, la gente que cultiva peonías, que seguramente lo debes conocer, porque salió un artículo importante hace poco, o sea, en Tandir, hay una conciencia de todo lo que es agroecológico, de hecho, hay un campo agroecológico, el primero en Argentina, que se llama Chacra Donán, que después si querés te paso el contacto, porque José María Tano es excelente, es ingeniero agrónomo, y acá en Tandir, por suerte, se abre este panorama, y bueno, gracias a Dios, hay como, no sé, los que estamos vibrando en esto, tratamos de consumir esto, espectacular, es lo que se viene, se viene con la humanidad, yo he escuchado la nota, no me acuerdo, hicieron ustedes, de ecosistemas, biodiversidad, esto es parte, parte desde lo pequeño, de cuidar esa biodiversidad, que se había perdido, espectacular, y Mariana, antes de cerrar la nota, la última, ustedes pasaron de hacer asociación La Paloma, a fundación, y están con Sabiduría Activa con Caballos, contame brevemente sobre eso, y bueno, después invitamos a la gente, a que se meta en La Paloma, y en medio a T.org, y siga leyendo sobre lo que hacen. Sabiduría Activa con Caballos, está enfocada desde el lado de la salud, nunca desde la enfermedad, y ya no es esquinoterapéutica solo, sino que abarca todas las actividades, que nosotros hacemos con Caballos, que es una monta consciente, todo lo que es el trabajo de tía a tierra, comunicación, atalaje, que es una práctica sumamente interesante, que bueno, les invito a que lo sigan en las redes, para que ustedes puedan ver de qué se trata, ¿no? O sea, eso incluye no solo lo que es, a lo que estamos acostumbrados, a todo lo que es el cuerpo físico, sino toda la parte de comunicación, conexión, bueno, vos, Selin, vos, una persona que está con Caballos, a veces, las personas dicen, ay, qué raro hablar de esto, pero existe la telepatía, existe la comunicación, la conexión, o sea, somos químicos, o sea, nosotros tenemos un campo magnético, somos energía, y tenemos toda nuestra biología manejada, por neurotransmisores, y por químicos, entonces, hay que empezar a entender, que no solo tenemos un cuerpo físico, sino tenemos un cuerpo bioenergético, y eso hay que trabajarlo, es más sutil, es más difícil de entenderlo, pero todos tenemos el poder de, de poder, yo no quiero decir sanar, porque ya estaría cambiando el concepto, pero de poder regenerarnos, o poder vivir de otra manera, yo te digo porque lo pasé por, por mi experiencia personal, que eso es para contar en otro momento, pero bueno, por una problemática de salud que tenía, que ya lo destrabé de mi cabeza, y es la mente a veces la que nos permite, que uno pueda hacer cambios, como dice Santoshi, no es magia, pero es mágico, y realmente es así, de hecho, bueno, hacemos clases de bioenergética, que son fantásticas, y a veces digo, ¿por qué los médicos, o por qué el sistema, o sea, no recomienda cosas, que realmente son súper saludables, y que te podés, bueno, nada, eso va para otro tema, pero sanar, y más en este momento de pandemia, hay un montón de recursos y herramientas, que ayudan un montón, y lo que hay que bajar es el miedo, o el cortisol, la no la adrenalina, porque cuando uno está con miedo, vibrando en una frecuencia muy baja, vos sabemos que está predispuesta, a contraer enfermedades, o bueno, a todo lo que sucede, cuando alguien tiene una situación de estrés, pero bueno, eso hay que querer, vos no podés vulnerar al otro, y bueno, cuando alguien, totalmente, Mariana, déjame contarle a la gente, que pueden encontrar, a la Fundación La Paloma, en lapaloma-medio-at.org, y en Instagram, pueden encontrar, las bioviquetas, los biofertilizantes orgánicos natural, en arroba bioecus, con Q y W, guión bajo punto org. Sí, el bioecus, ahí, lo separamos, por la cuestión de que tenemos, por un lado lo que es producto, y por otro lado lo que son las actividades, las formaciones, y está bueno lo de los productos, porque en un punto, el tema de la idea de bioecus, todo lo que se puede generar, porque la verdad que no tiene límites, ¿no? Espectacular. Es así, podemos hacer economía circular en todo, si queremos. Tal cual, tal cual, buenísimo, bueno, Mariana, muchísimas gracias por esta entrevista, súper interesante, como siempre, y la verdad que nos encanta poner gente tan emprendedora, y con tanta garra como vos en el aire. Bueno, gracias Eli a ustedes, y bueno, un abrazo gigante, nos vemos pronto. Quedamos en contacto, hasta siempre. Dale, hasta siempre Eli. Chao. Chao. Bueno, y así pasaba la médica veterinaria, Mariana Galufa, contándonos sobre cómo han logrado en la pandemia, que se encontraron de repente con un montón de tiempo libre, porque los niños no iban a La Paloma, que era su fundación de quimioterapia, encontrar la manera de poder reciclar la bosta de caballo en bio briqueta natural, y en bio fertilizante. Sigue sustentable con ustedes. Gracias. Gracias.